Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas las noches vagabundas Que se dejan al canto Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada Ni sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que eso fractura en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas las noches vagabundas Que no se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te enredas por las noches vagabundas Te enredas tanto mi amor A que mi corazón estareada de dolor Y tú te vas Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aaaaah Aaaaaah APor